El científico mexicano Pedro de la Torre, quien pasó varios meses a bordo de una de las dos balsas rústicas de madera en el Océano Pacífico, en la expedición Contiki-2, recopiló importantes datos del mar que serán analizados para medir el calentamiento global y la contaminación. Era información oceanográfica del agua de mar, queríamos saber los componentes químicos, biológicos y físicos y cómo interactuaban entre ellos. La expedición Contiki-2 estaba integrada por tres mujeres y 11 hombres que navegaron a merced del viento en dos balsas de madera. Nosotros teníamos recursos para los dos meses, me refiero a agua y a comida, y un mes de tolerancia, por si era necesario. Al momento en que llegamos a la zona amarilla, es decir, ya estamos utilizando este recurso extra, vamos a evaluar cuánto nos falta. Los datos serán analizados en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y en el Instituto Noruego de Investigación del Agua. La expedición tardó 43 días entre el Cayo y la Isla de Pascua, en Chile. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.